Gracias, buenas tardes. Capturan más de 340 miembros de pandillas centroamericana. En el marco de una operación regional contra las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 en El Salvador, logró la captura de más de 340 miembros de estas estructuras criminales. La operación denominada Escudo Regional 3 fue ejecutada simultáneamente en coordinación con los ministerios públicos de Honduras y Guatemala. Seguimos con el presidente norteamericano envió un mensaje a través de Twitter, luego de conocerse que los republicanos tenían el Senado y los demócratas canaban la Cámara de Representantes. El cuerpo de una quinta víctima, un hombre, fue descubierto entre los escombros de los edificios que se derrumbaron en el centro de Marsella, en el sur de Francia. Los servicios de emergencia se encontraron los cuerpos de otros dos hombres y de dos mujeres en medio de las ruinas de los inmuebles. Pasamos a Francia, cinco hombres y una mujer fueron detenidos en distintos puntos de la ciudad. Como sospechosos de planear un ataque contra el presidente del país, Emmanuel Macron, informaron fuentes judiciales. Concluimos con los miembros de la caravana de migrantes centroamericanos que atraviesan México rumbo a Estados Unidos. Continúan llegando a la capital, donde ya conforman un multitudinario grupo de miles de personas que ha sido recibido por una ola de solidaridad. Las autoridades siguen instalando carpas para albergar a los miembros de la caravana, la mayoría hondureños. A la pausa y regresamos con más informaciones. Somos Sibao Visión. Sibao Visión.